Agradecer a toda la gente que colaboró, a toda la gente que trajo sus donaciones. El camión está repleto y seguramente en la semana se va a seguir juntando. Primero agradecer muchísimo a la ciudad de Iguazú, al pueblo Iguazú que hoy vino aquí a la plaza. A todos los músicos, a toda la gente, a los magos, a los chicos que vinieron a bailar, a la gente que colaboró con todo esto. Realmente muchísimas gracias a todos los que vinieron a colaborar hoy porque es muy bueno esto. Nosotros, ese granito de arena que pudo poner la gente de Iguazú para esta gente que tanto necesita, está muy bueno. Y felicitar a todos los que pudieron colaborar, a los colegas nuestros que vinieron a ayudarnos a esto. Así que muchísimas gracias a todos. Y nada, agradecer a ustedes, a la gente de aquí que vino, los bomberos, tanta gente que vino a colaborar que la verdad estamos agradecidos eternamente. Ojalá podamos seguir haciendo estas cosas para poder seguir ayudando a la gente que más necesita. Porque esto, la idea es poder ayudar a la gente de Iguazú y también a la gente de Andresito, por supuesto, que necesita, ¿no? Esa es la idea. Bueno, Kike, por ahí también uno hablaba de que esto, ojalá que también sea un ejemplo a seguir, ¿no? Porque por ahí los besitos se pueden realizar también en los barrios. O sea, que esto no termina hoy acá, sino que esto puede continuar en cada uno de sus barrios. Exactamente, Javi, como vos decís. Ojalá la gente de los barrios se junten y puedan juntar sus cosas y traer para que sigamos colaborando con mucha gente que tanto necesita. Y esa es la idea, seguir colaborando. Y yo sé que hay muchísima gente que tiene muchas cosas, que por ahí no puede traerlo. Bueno, que nos avise, nosotros vamos a hacer cualquier cosa para poder ir a buscar donde esté y que la gente que más necesita pueda tener toda esta ayuda. Esto se puede hacer siempre, Javi, con la ayuda de todos nosotros, se puede hacer. Y la gente de Iguazú, solidaria como es, estoy seguro que se puede juntar todos los fines de semana, se puede juntar algo para la gente que más necesita. Y seguir colaborando, que es lo que queremos. Así que nada, agradecer muchísimo a toda la gente que vino hoy y que vino a colaborar aquí en esta plaza. ¡Gracias! ¡Gracias!